Compatibilidad entre Aries y Acuario. ¿Quieres saber la compatibilidad entre Aries y Acuario? De seguro estás necesitando saber si esa relación funcionará, y para ello, es necesario estar al tanto si las características de ambos concuerdan. Compatibilidad entre hombre-Aries y mujer-Acuario. Por lo general, un hombre que es Aries cuenta con ciertas características en su personalidad que lo diferencian del resto de los signos. Las personas bajo este signo serán las nacidas entre el 21 de marzo al 19 de abril y son representados por un carnero con cuernos. Su elemento es el fuego. En cuanto a las relaciones con los demás signos, se podría decir que tiene una estrecha relación con algunos de ellos, como por ejemplo con Acuario, que son caracterizados por el aire. Entre algunas de ellas está que es autónomo en sus asuntos, por lo que le va mejor desenvolverse entre grupos numerosos. Podrá comenzar a realizar proyectos individuales, pero siempre lo compartirá con su pareja. Por otro lado, una mujer-Acuario se caracteriza por ser una mujer contenta, feliz y no demuestran su descontento de manera tan sencilla, ya que se mantienen siempre firmes ante sus acciones. Sin embargo, a las mujeres-Acuario les gusta trabajar en equipo, más cuando se trata de hacerlo con un hombre-Aries. El hombre-Aries y la mujer-Acuario mantendrán una relación a largo plazo con objetivos a futuro. Al tener personalidades diferentes, en cuanto a las relaciones sociales, les serás fácil complementarse. Los dos aprenderán del otro para avanzar con una relación estable, además de que se preocuparán por lo que sucede a su alrededor. Por lo tanto, podrían ser un increíble equipo. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Compatibilidad entre mujer-Aries y hombre-Acuario. En este caso las cosas pueden variar cuando se trata de una mujer-Aries y un hombre-Acuario porque a este último le resulta mejor tener una amistad, ya que en el amor se le hace más complicado captar los sentimientos de sus posibles parejas. Afortunadamente, siempre encuentran algo innovador, ya que tienen este tipo de personalidad donde están dispuestos a aceptar todos los proyectos que tienen en mente. En cuanto a la mujer-Aries, le encanta tener experiencia de todo tipo, esto significa que se encuentra dispuesta a aceptar las críticas para poder mejorar. También les encanta hacer cosas diferentes al mismo tiempo sin quejarse, lo que significa que están constantemente realizando actividades porque se aburren. Son totalmente independientes y les importa muy poco la aceptación de manera permanente. Lo negativo de una relación entre un hombre-Acuario y mujer-Aries es que la mujer-Aries está totalmente dispuesta a demostrar sus sentimientos y el punto a favor es que pueden llevarse muy bien. Ambos tienen una actitud positiva ante la vida. A este punto, se entiende que el hombre-Acuario puede aprender muchas cosas de la mujer-Aries más cuando se trata de dar a conocer sus pensamientos amorosos. Ambos pueden aprender del otro. Ambos signos tienden a creer a ser precavidos cuando se trata de relaciones de amor. Al momento de demostrar actitudes son capaces de decidir y realizar un análisis de los signos de sus probables parejas. En el ámbito familiar, ambos podrán llevarse excelente en un entorno de amistad y círculo íntimo y allegado del otro, ya que mantendrán una relación muy cercana y esto no se volverá un problema al momento de presentarse amistades. Es importante destacar que las personas que están bajo el signo de Acuario son todos aquellos nacidos entre el 20 de enero hasta el 18 de febrero, las cuales son fechas aproximadas a las del signo Aries, es por ello que guardan una estrecha relación tanto en el amor como en la amistad. Entonces, ¿Aries y Acuario son compatibles? Son altamente compatibles Aries y Acuario, ambos cuentan con una personalidad fuerte, decidida e independiente. Ambos respetan el espacio del otro y son capaces de alcanzar todos los objetivos que se propongan como pareja. Podrían mantener una relación estupenda y duradera. Aries y Acuario en el amor mantendrán una vida muy activa, divertida y entretenida. Aries y Acuario tienen un afecto muy estrecho, ya que las personas de ambos signos suelen contar con una personalidad de siempre actuar en la vida de manera positiva o permanecer activos en todo lo que hagan. Los dos horóscopos pueden tener un comportamiento altruista y libre, esto significa que pueden mantener una relación afectiva. Estando juntos, podrían ayudarse en diferentes ámbitos de la vida, ya sea en los estudios o en el trabajo. Aries y Acuario en el amor pueden mantener una relación duradera. Sin embargo, si las cosas no van bien, se pueden convertir en buenos amigos porque ambos signos carecen de rencor. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.